El tiempo está encima en este programa, su presencia donde bueno, nos han invitado a participar en este programa rico que mejor, que bueno, venimos acompañados de tantos equipos de sonido, por supuesto mi abuelito Ramón Rojo Villa, que hoy está acompañado a hacer un cigarro con nosotros charlando por supuesto inquietas de cristal, la niña de la noche, el famoso bolina de la zumba inquietos más espitufos de la reforma, los famosos chamacos Mr. Robot, el famoso abuelo la banda que ya está llegando con nosotros en este programa para saludar a las inquietas de cristal, a la famosa Maidukis, a Evelyn, a la famosa pequeña y rebelde a la banda que ya nos acompaña por supuesto, para saludar a Ale Torre y las chicas sexy sabrosas para los hitos 1 y 2, los famosos Chonos Morevel y la banda que ya nos acompaña en esta programación vamos a iniciar labores, vamos a hacerlo sabroso para toda la gente que ya nos viene acompañando en esta programación super especial, vamos a llegar aquí comenzamos aquí comenzamos aquí comenzamos aquí comenzamos llegaron los famosos batos vení Oscar Perote para el memo que va a tener aquí quedado Chemo Chuli vámonos vengan esa bollice los billetas chamacos cortidos para la gente del rico de los barrios desde Sacual de Negros por una razón apoyar a todos el corazón y que se te da la famosa en la famosa vámonos la tarjeta de romapaganda escala el famoso rayer El bolsito de la mano en la citaña Sonido de latino ya presente Jota la banda, sí señor Sonido Bento, un campeón Manitos abiertos Internacional de Torres Guerra Bani, Ana, Carmen, Kuchichuchi Monchín, Monrega, Loba, Chorre, Becher Para las chicas de San Luis Y la famosa Barri ¡Adiós! Venga a esa ucla Escalagriza Llega a su omega nupalita Para la chica, chiquita, escasos de mamá ¡Dinchiquirí! Llega a su lado de Domingo Cicere uno Tungichaco, Conejo Machanago ¡Vija Anose! Llega a la loca en el 17 Llega a Infelito, Ernesto, Fontameda Llega a Bessari Marifabia, Ana, Zambora Llegaron y sacando los reyes de la prima Disco, perfectos, discos, chicos El maní de lucha somos Pagos, traje Luis de Román, argelitos en la cumbia Hoy nos acompaña Nori y solidero Somos amigos, somos hermanos Y que bien estamos en tus manos A quien tiene sexy, grata Entre los cacitos perrones El titán y sabonaxi Vámonos Llegaron los chamangos pervertidos Por el tiempo Por la gente trasera capital La cuna del mal de fiesta La cual, muy chichico Chacos, 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 chacos Papaculos, chacos, chacos Para el chefe y el palito El famoso gris Con la banda, sí señor Llegaron los chicos boxers Y que bien chicos con él Para que bien chico, alucin, muñequista Compañeros, fernos y Dejenia, soli Dejenia, luis de chicas, guapa Con el enemigo Y que bien chiquitas En chimarrinhas Que buen famoso, noble latino Los nuevos otros man Ángicos Daínos Y JoséÍnia, plantel一直 Al final y de la China Cuód campes Quantitos tenemos que estar Siempre creemos el hombre Borrachos debe charlar Mostrar en la boca Esparada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!